Estamos en el Complejo Cultural La Calle, este es un centro cultural que está destinado a las juventudes, que se encuentra en el anexo del gimnasio de Vincenzo. Hoy estuvimos celebrando a Mercedes Sosa en el marco del 8M, sí, del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. La idea justamente era conmemorar a una artista popular, en este caso a Mercedes Sosa, que es una voz pionera en los escenarios latinoamericanos. Así que bueno, la idea hoy fue poder celebrarla a ella y escuchar distintos repertorios que tocaron artistas locales, que se suman a cantar un tema de la Negra Sosa. La idea de este ciclo, bueno, es que puedan venir a cantar y a tocar quienes quieran, el que quiere se puede anotar con antelación y este día viene a rendir este tributo a estos artistas populares. Justamente tiene que ver con fortalecer nuestra cultura popular y por eso elegimos artistas que sean populares de nuestro territorio y también la idea es que puedan conocer este nuevo complejo. El ciclo va a continuar, estuvimos celebrando al Flaco Espineta, estuvimos celebrando a Charly García, estuvimos celebrando a Gilda. La idea es que podamos seguir celebrando artistas, siempre estos artistas están contextualizados en el mes en el que transcurre, así que pronto se viene una fecha en abril, pensando en la memoria y en Malvinas. Me inscribí en la convocatoria de los chicos de la calle porque amo a Mercedes Sosa desde muy pequeña y creo que en algún punto que cante tiene que ver con que la escucho prácticamente desde que nací. Cuando vi lo de La Negra me sorprendió porque se puede promover desde los jóvenes, porque a mí me gusta Mercedes Sosa, yo tengo edad de haberla escuchado toda la vida. Vos fijate que Mercedes se la recuerda hoy por sus canciones y nunca compuso ni una sola canción. Era tan maravillosa de intérprete que las canciones volvían a nacer con ella cuando las cantaba. Estoy re contenta de ver a los chicos homenajeando a La Negra, me emociona profundamente.